Uno que ha quedado muy mal parado ha sido Diosdado Cabello. Todas sus profecías se le cayeron. Hoy vamos a estar muy pendientes, esta noche, porque hoy es miércoles, hoy es el día de con el mazo dando, para ver con qué nos sale hoy Diosdado Cabello, que ha resultado ser otro, nos va a hacer un esfuerzo para dentro de un mes, aproximadamente el día 3 de diciembre, generar una importante movilización de electores para el referéndum consultivo sobre el esequivo y el gobierno entonces decir, ahí están, movimos cuatro, movimos cinco millones de votos, irán a inflar los votos, no sé, pero van a intentar contrapesar la primaria opositora con el esequivo y decir que esos son los votos de la gente que apoya la... El exministro chavista Andrés Izarra reta al oficialismo a medirse con la oposición. Ustedes recuerdan Izarita, le decían Rizarrita, aquel tipo que dijo que Brito olía a formol y dos días después Brito murió de hambre por haber declarado la huelga de hambre más importante que se ha dado en Venezuela, de un solo Israel, porque fue un tipo que hizo tanto daño que no lo veo, pero he dicho siempre que para poder ganarle a estos señores se necesita todo palo que eche candela, todo palo que eche candela se necesita para poder derrotar a quienes van a utilizar los poderes públicos, van a utilizar las fuerzas armadas, van a utilizar todo lo que sea posible para usarlo frente a esta avalancha de deseo de cambio que tiene la población. Por cierto, ayer en el estado Zulia, tenemos una buena audiencia de gente del Zulia, hubo un acto, hubo dos actos, los actos del gobierno regional y los actos del gobierno nacional. Bueno, los del gobierno regional no hubo un acto en el teatro varal donde es típico que se hagan actos, se hizo en el salón de recepciones de la gobernación del estado Zulia y vino el generoso, llegó como un superpoderoso este general que cree que el país cree en la fuerza armada, que cree que con uniformes y chapitas nos van a poner a dudar, cuando las fuerzas armadas, y no me gusta lo que voy a decir, son una de las instituciones con mayor descrédito en este momento en Venezuela. Entonces aquí vino el general a hacer el acto conmemorativo con el aniversario de Rafael Urdaneta. Él va a ser el candidato a gobernador, no tengo duda, por parte del chavismo, Casanova va a ser el candidato por Maracaibo, no sé si va a ser el señor Prieto en San Francisco, todavía no sabemos lo que van a tener en los otros estados, pero bueno, todo esto está en pleno desarrollo. Organizaciones no gubernamentales le pidieron al presidente Petro que influya para la habilitación de María Corina Machado. Para esto tienen que ocurrir todavía más eventos. Yo no sé si los Estados Unidos están en capacidad, por sus propios problemas, de ejercer una presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro para lograr la habilitación de la señora Machado, porque los problemas están muy fuertes. No hay que perder de vista lo internacional, porque ahí están las cosas ocurriendo. La guerra en Ucrania sigue, sigue y Rusia sigue avanzando en Ucrania. La guerra en el Medio Oriente, Israel-Palestina sigue. Ahora los chinos enviaron una tropa de escoltas, unas motonaves, unos destructores, unos equipos militares, navales muy poderosos. Ocho grandes equipos militares chinos están en la zona del Medio Oriente. Los chinos van por su posición en el mundo. Entonces allí hay un problema, en Europa hay un problema energético muy grave. El gobierno de Biden para eso es más importante, para ellos que Venezuela. Ténganlo en cuenta ustedes, mis queridos hermanos. Para el gobierno de Biden es más importante lo que está pasando en Euroasia y lo que está pasando en el Medio Oriente que lo que está pasando en Venezuela. Por lo tanto no se puede contar más allá de lo previsible con el apoyo del gobierno norteamericano. Con el gobierno norteamericano.